presentado por Yo estoy de acuerdo con usted pero no en todo, en verdad que no No, en todo no, usted sabe que yo tengo algunos desatinos que a usted no le gustan Yo no sé si son desatinos pero yo no los Secundo Por eso somos el equilibrio Yo me digo cuatro cosas y ella dice Por eso del amor de Chávez por Mao Zedonga ya no le gusta No, por favor no repita esas cosas Hagamos una cosa ¿Qué vamos a ver esta noche al terminar el programa en la emisión estelar de Noticias el Venezolano? Vamos a escuchar al señor Emanuel Villalobos Ah bueno, adelante Emanuel, ¿qué nos tienes para esta noche? Gracias Carla, Carlos Nosotros vamos a empezar de una vez a actualizarlos en materia informativa y a prometerles esas informaciones que van a estar esta noche en la emisión estelar de Noticias el Venezolano TV Por supuesto, la gran noticia del día Los Papeles de Panamá estará abriendo nuestra agenda informativa es lo que se considera la mayor filtración de datos en la historia El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha dado a conocer una extensa investigación que detalla las cuentas offshore que poseen una decena de gobernantes y ex gobernantes empresarios, criminales, deportistas y celebridades Además, a través del Servicio Informativo de la Voz de América logramos tener una entrevista con el director del bufete Mossack Fonseca que fue parte de estos documentos que han sido revelados a lo largo de la jornada del día de hoy y por supuesto, las reacciones en Venezuela país que por cierto, destaca en esta amplia lista de funcionarios y de personas públicas a nivel internacional que por supuesto, muchos de ellos radican en Venezuela La posición de algunos diputados también las estaremos presentando en nuestra emisión estelar de noticias El Venezolano TV En otras informaciones, por supuesto en materia local, les comentamos que inmigrantes cubanos radicados en la Florida están en expectativa por la posibilidad de reducción de costos en algunos servicios que se prestan desde Estados Unidos y hacia la isla de Cuba Los detalles, por supuesto, en manos de nuestro periodista acá en el condado Miami-Dade José Pernalete También no podemos dejar de lado en nuestra emisión estelar el tema de los narcos sobrinos porque Frankie Francisco Flores de Freitas sigue el ejemplo de su compañero de causa Efraín Campos Flores de Freitas y también apela a una defensa privada y por supuesto, medios, analistas, ciudadanos se preguntan de dónde vienen esos recursos con los que se van a costear los honorarios profesionales de estos bufetes de abogados que son un poco elevados en sus tarifas Todos esos detalles y ese análisis los estaremos presentando esta noche en Noticias El Venezolano TV Información internacional y por supuesto de los Estados Unidos a detalle esta noche a las 10 Regreso con ustedes Manuel, muchas gracias ahí tienen eso es lo que vamos a ver esta noche en la emisión estelar de Noticias El Venezolano TV Yo le voy a dar a usted ¿Qué? Bueno, le paso el testigo para que usted le dé la bienvenida a las dos preciosas y estupendas invitadas que tenemos esta noche Lo primero que tengo que decir es que me da una envidia ese bronceado que tiene nuestra invitada No se parece en nada al mío Si yo le estaba diciendo en el corte ella tiene bronceado de estudio y yo literalmente bronceado de hospital De hospital Pero bueno, aquí Bueno, presente usted que son damas No, pero presente usted No, dele, dele Ah, bueno, vamos a darle la bienvenida mis queridos amigos perdonen porque yo a veces Los nombres me los sé es que no consigo Los espejuelos Los espejuelos Los nombres me los sé pero hay una sala una sala que hay que nombrar El marco El marco Queremos darle la bienvenida a Ray Mazuprán y todos ustedes que la conocen una talentosísima venezolana y también a Trina Oropeza ella es la directora de IMAGO IMAGO es Art in Action que estrena un espacio cultural En eso estamos, ¿verdad? Bienvenida Qué gusto tenerla en el programa Qué sabroso poder conversar Fantadísima de estar aquí a verlos Aquí está prohibida la entrada a las invitadas que tienen bronceado Cónchale, caras No sé cómo te dejaron pasar pero bueno Mira, es que Miami no caminas a calle ya, que broncea Ese es el tambor que tenemos los venezolanos Bueno, lo primero Lo primero es que queremos saber qué hace IMAGO Bueno, IMAGO es la materialización de un proyecto que quiere generar un espacio cultural dirigido a servir a la comunidad fundamentalmente para integrar el arte y la literatura y poder generar a través de eso bueno, el desarrollo de un mejor ser humano Eso es un poco lo que queremos hacer la diferencia con respecto a lo que normalmente puede estar ocurriendo desde el punto de vista cultural ¿Y dónde está IMAGO? IMAGO está en Coral Gagos en Mallorca Avenue en 165 Mallorca Avenue Ok Y somos un espacio mixto porque dentro de IMAGO funcionan cuatro espacios específicamente de alguna manera para hacer realidad esta integración y esta convivencia del arte y la literatura ¿Y Raima cómo llega IMAGO? Ajá Se le cuento Buena pregunta Mira, la verdad es que ha sido interesante porque bueno conocer el proyecto el proyecto de IMAGO como una plataforma ¿sabes? de concentrar ahí creatividad cultura arte nosotros los venezolanos siempre hemos estado como muy ligados ¿sabes? a la idea del Ateneo a la idea de de ese espacio de compartir cultura de expresarnos ¿no? y sobre todo bueno la idea de la inmigración venezolana como digo yo es un aporte enorme a lo que es la cultura porque es una una inmigración muy particular nosotros siempre vamos como que llevando ese aporte profesional ese aporte de un nivel que no es lo digamos el común denominador sin querer ser despectiva pero es lo que un poco el espejo de lo que somos y entonces donde vamos pues queremos llevar como esa esa presencia por eso me encanta ver que aquí en Miami pues sean como que detonados esos espacios culturales de teatro de música y bueno y estar en Imago me ha encantado porque siento que va a ser como también como ese espacio donde la gente se acerca a ver qué pasa pero van a estar tus piezas tus creaciones allí o tus participaciones desde el punto de gerencial ¿cómo te estás involucrando? es muy libre yo estoy como creadora como artista este de alguna forma apoyando un proyecto que me parece que es muy bonito mi concentración ahí pues tiene que ver con unos talleres que voy a dar de caricatura con alguna presencia de trabajos o sea que estamos hablando de un espacio no solamente para la exposición del trabajo cultural sino también para la formación de aquellos que tengan las inquietudes y puedan compartir con todos ustedes esa formación dentro del mundo de la cultura que buena esa caricatura no la había visto la Hiroshima ay póngame la Hiroshima yo estaba en el tema cuando la Hiroshima me perdí tenemos un problemita con el micrófono de Trina ya lo vamos a resolver que buena está que genialidad que cosa que vamos a hacer nos vamos a ir al corte para arreglar el problemita del micrófono vamos a hacer la pausa y en segundos regresamos con mucho más y vamos a hablar de Imago buenas noches